El presidente Barack Obama quiere visitar España. Esa fue la afirmación de Miguel Ángel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, luego de la visita del rey de España a la Casa Blanca. Preparar adecuadamente la futura cumbre Unión Europea de Estados Unidos, con que no se ha definido fecha ni calendario concreto, pero todo parece indicar del interés que ha mostrado el presidente norteamericano que se celebrará en el curso de 2010, en el segundo semestre de este año. Asimismo, Moratinos afirmó que Obama le agradeció a España su ayuda con Afganistán. El esfuerzo en materia militar, pero también el esfuerzo en materia de cooperación civil, de reconstrucción y desarrollo agrícola. El tema de la relación entre Estados Unidos y Unión Europea también estuvo en la mesa de diálogo. Y de mantener esa relación Estados Unidos-Unión Europea como los puntos estratégicos de la relación exterior de los Estados Unidos. Moratinos finalizó informando que la Unión de Estados Unidos y España sigue muy vigente para colaborar con Latinoamérica y Oriente Medio.